Muchas gracias, Capi del Multiverso. Ya estamos aquí. Les recuerdo nuestros invitados, de verdad. París, Daniel, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. ¿Cómo te va en la vida? Ay, súper bien. ¿Súper bien, no? Súper bien, cañón. Ya sé. ¿Por qué te va tan bien? Porque soy yo. Muy bien. No está bien. Qué seguro. Esa es la actitud que yo quiero. Bala, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí, nerviosa, emocionada. O sea, yo nada más sé que ya tengo por aquí mi permeable y todo. ¿Y viste esto que dice castigos y ya te pusiste en nervios? Mira, como mi experiencia haciendo videos con castigos no bonitos, creo que estoy un poco nerviosa. Pero nada más pido por acomposición. Aquí te vamos a consentir. Y también está con nosotros la josa. Un aplauso. Ay, pobrecita, pobrecita. Capi, te equivocaste. ¡Adiós, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Al contrario, al contrario. ¿Cómo está mi amigo Horacito? Horacito está muy contento. Muy bien. Muy contento porque terminamos farándula 4. Ya sé, hombre. Ni me digas que sigo melancólico. Ya sé. Muy bien. Les voy a decir qué está a punto de suceder. A ver. Cada uno de ustedes va a pasar por turnos a esta zona. Aquí, la zona de tomar decisiones. Yo les voy a plantear una situación y ustedes tendrán que decidir si opción A o opción B. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Y en caso de que acierten, se les va a aventar una cubeta de algo agradable. No es maté, ¿verdad? No vas a preguntar preguntas matemáticas. ¿Cumplidos? ¿No? No, porque si no, mira, si no ya me quedo aquí parada, digo. De hecho, tú vas a empezar, Paris. Por favor. Yo. ¡Eh! Échale, Paris. Ponte ahí al centro. Ok, estoy nerviosa, estoy nerviosa. La situación es la primera. Si ves un perrito, un perrito solito en una avenida, sin poder cruzar, con peligro de que lo atropellen, ¿qué haces? Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Ok. Ok, vas y le salvas la vida, que es irte a este lado, o grabas un TikTok. Hay dos opciones. Es vas y le salvas la vida, o grabar un TikTok. Ok. Ok. Tienes que bailar mientras, porque esto es como sabadazo. Tienes que bailar por mientras. Yo también, yo también. Exacto, todos tenemos que bailar. Venga, ¿qué harías? ¿Grabas un TikTok? Sí, obvio. Venga, venga. Si ya lo elegiste. Aquí, aquí, mira, aquí. Quiero decirte que esta respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Solamente probamos para ti. ¡Ay, bueno! Obviamente grabas un TikTok porque el perro sabe cruzar la calle, ¿no? Ellos nacen sabiendo caminar, o sea... Exacto. ¿Qué le vas a salvar? Si tiene pulgas, o sea, no, pasa. Exacto, sí. Muy bien. Qué daño. Maniwis, ya sabes cómo se juega. Esto es subjetivo, interpretación. Muy bien, vamos a seguir jugando. Maniwis. Tengo suerte de ser la última porque ya me puedo dar una idea. Exacto. ¡Maniwis! Tu amigo quiere o amiga te quiere llevar a una fiesta, pero tú tienes mucha tarea porque estás estudiando y eres niña bien. ¿Qué haces? Mira, te vas a la fiesta o te quedas de ñoña. O sea, ¿te vas a la fiesta o te quedas de ñoña? ¿Eh? ¿Qué haces? Estoy en un dilema, Capi. Estoy en un dilema. Piénselo bien, ¿eh? Estás estudiando para pasar tu extraordinario en el secati. Yo creo que... Me voy a la fiesta. A ver, a ver, a ver. O sea, te voy a la fiesta. Me voy a la fiesta, Clara, mira. Ponte, ponte aquí, venga. Bailando hasta acá. A ver. Mira qué mugrero dejó Paris aquí. De verdad, de verdad. Ay, espérate, espérate, me voy a cubrir. Aniwis, según sobre los estándares de las niñas bien, lo que tú elegiste, que es irte a la party, es... ¡Correcto! Es solamente confeti para ti, no es nada. Bueno, sí fue un poquito desagradable. Pero te juro que este no fue el castigo. Ya las fiestas estaban bien pasadas. El pestañón, el pestañón. Llegó el momento de... Está bien, es mi turno. ¡Bala! Ya estoy lista. Estoy preparada, Ana, sí, para este momento. Venga, Bala. ¡Atención! Ay, me distraje. Si un amigo te dice que vayas a su casa a ver películas... Ver películas... Pero... ¿Qué haces? Ah, güey, voy, güey, y me llevo palomitas, o sea... Voy, llevo palomitas, y la otra es... No voy porque ya sé lo que quiere. Ya sé si hay una intención ahí. Ok. Voy yo, palomitas. No voy porque ya sé que el güey quiere algo. Ok, 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 ok. Está de difícil decisión, puedes pensarlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengas? No, quiero bailar. Ok, ok, vamos a bailar. Mientras me voy a ir, mira. Ok. Está bien, vamos para acá. ¡Tápate! Espérate, 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 espérate. Lo que vayas a echar ya se ha cumplido. No quiero. Échalo leve, por favor. No lo vas a echar completo. Me hubieras preguntado el sabor de las palomitas primero. Es que si hubieran sido como acarameladas chance, decía que... Muy bien. Entonces, cúbrete bien, por favor. Tengo miedo. Porque lo que tú elegiste, cúbrete bien, lo que tú elegiste, eso es... Bala es... Incorrecto, es incorrecto. ¡Tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya, ya! Lo que te cayó es con una pura. ¡Felicidades! No, la respuesta correcta es... Vas y te llevas palomitas, ¿por qué vas a desconfiar de un amigo? ¡Clararira! ¿Por qué? ¿Verdad? Hay camistades, ¿tienes, Bala? Pues también. No, pero es que si eres amiguito, pues ahí no. ¡Ay, sí! Ahí sí, ahí sí. O sea, si dices como... Ven a mi casa a ver Netflix, está sospe, ¿no? Está súper sospe, está súper sospe. Muy bien. Llegó el momento de... ¿Quién sigue? ¡Manigris, otra vez! ¿Otra vez? ¡Sí, por favor! Es que lo hiciste súper bien. Muy bien. ¿Saben qué? Como esta es la última, esto va a ser en equipo. Pasen las tres. Sí, ándale. Pasen las tres. Venga. Pongan atención. Apoyémonos. Primero bailen. Cómo no, eso. Estás en una fiesta, güey, y te encuentras al novio de tu amiga, güey, con otra chava dándose unos becerros bien ricos, güey. Al novio de tu amiga. Ok. ¿Tú qué haces? Güey, le cuentas a tu amiga inmediatamente o... Me gusta ese pasito para mí, güey. Le pides dinero al novio por tu silencio. Entonces, si como esta es la última, ¿qué van a elegir? Está difícil, está difícil, está difícil. ¿Le cuentas a tu amiga o le pides dinero al novio por tu silencio? A ver, a ver, a ver, yo creo que... ¿Qué harían ustedes? Cada quien, cada quien elija, cada quien elija. ¿Son libres? Pues sí, acá sí. Creo que es lo correcto, es lo correcto. Hay que contar, sí, le contamos y luego le pedimos dinero a la amiga. Exacto. Claro, mira, para no quemarla. Ok, ustedes eligieron decirle a tu amiga, tápense las tres, tápense las tres. Les dije que esa no. Y quiero, güey, quiero decirles que esto que eligieron es respuesta correcta, güey. Muy bien, eso es lo que tiene que ser. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su rensolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre.